Buenos días, a esta hora de la mañana, hoy 4 de julio, esto es lo que yo estoy haciendo para el día de sábado. Bueno, como pueden ver, estoy aquí en pleno acto, preparando mis líneas, preparando mis hooks, para cuando llegue el sábado estar preparado, estar ready, con mi equipo de pesca en búsqueda de los famosos porgy. Bueno, y si no has tenido la oportunidad de coger y pescar a las orillas de agua zarada, ya había tenido la oportunidad de ir, así que este sábado por fin voy en búsqueda de los famosos porgy. Y si no sabes lo que es un porgy, te voy a enseñar. El porgy, otro nombre también conocido, todo el mundo puede ser que lo conozca por el vesugo, también conocido como scop, vesugo o sargo, es un pez óseo originario de Nueva Inglaterra y Florida. Es un miembro de la familia Sparadai. Está emparentado con el palgo y el pez roncador. Los vesugos son carnívoros. Viven en aguas marinas templadas y poco profundas, y tienen bocas pequeñas, con dientes fuertes. Pueden crecer hasta 45 centímetros de largo y pesar entre 1.5 y 1.8 kilogramos. Pero a menudo se los captura con alrededor de 15 centímetros de largo. Así que ya vieron y saben lo que vamos a estar pescando. No olviden suscribirse al canal, denme un like, ayúdeme con su suscripción, share si te gustó y nos vemos en la próxima. Gracias.